Hola. Ya puedes olvidarte de Ccleaner. Microsoft tiene un programa mejor. Ve a la Microsoft Store para obtenerlo. Busca PC Manager. Este sería Microsoft PC Manager. Instala y luego ábrelo. Primero te pregunta si quieres que se inicie automáticamente cada vez que enciendes tu ordenador. A mí no me gusta eso, así que desmarco la casilla. Si quieres optimizar tu ordenador en general con un solo clic, solo tienes que darle a Boost y esperar. También puedes ir a HealthTrack. Debes darle al botón azul de Proceder. Pero si no quieres que alguna aplicación se inicie automáticamente, lo cual reduce la carga de tu dispositivo, marca su casilla correspondiente. Para una limpieza profunda, tienes Deep Cleanup. Elige lo que quieres limpiar. Haz clic en Proced. Así es como funciona en resumen este optimizador de Windows 11 y 10 de Microsoft. Totalmente gratis. Gracias por ver.